Buenos días amigos del Llano Colombo Venezolano, les habla Oscar Gamboa Carrera, creador del grupo. Continuando con la presentación de las ciudades llaneras, dejo como antesala la ciudad de San Carlos, la capital del estado Cogedes allá en Venezuela. Así que me comentan qué tal les parece y continuamos. Sin embargo, pues quiero llevar como un orden, ya presenté la ciudad de Villavicencio, la ciudad de Acacias y voy a sacar dos ciudades más venezolanas, ya dos en dos. Cualquier inquietud, con gusto los atiendo. Un abrazo, Dios los bendiga. Música Soy la gábana coqueta al pie del arpa presente, al pie del arpa presente, regresado de nuevo para alegrar a mi gente, a mi público querido. Sé que estaban impacientes, sé que estaban impacientes, esperando un disco nuevo que la gábana interprete. Y hoy lo traje más sabroso y un poquito más potente, y un poquito más potente. Si querían saber de mí, déjenme que yo les cuente, déjenme que yo les cuente. He caminado bastante, por todito el continente, como ustedes mismos saben, trabajando duramente. Con la fe pues en mi Dios, y en su hijo omnipotente, él fue quien me dio este gozo, para que viva sonriente. Me dio porte de princesa, y un rostro resplandeciente. Por eso muchos cabanes, viven pelándome el diente. Han querido conquistarme, pero que van y pendiente, porque no van a engañarme, con sus mentiras calientes. Además, sus requisitos, pa' mí no son suficientes. Pa' mí no son suficientes, el que piense enamorarme, tiene que ser muy valiente. Que no le tengas calbarro, a lluvia ni a la creciente. Que monte un potranco en pelo, como todo un buen jinete. Que se patala un canuco, apuracha y machete. Y que no salga corriendo, cuando mire a una serpiente. ¡Gracias!